acá y si no en lugares que haya transmisión comunitaria. El río Cuarto está considerado como lugar de transmisión comunitaria, si ustedes ven el mapa de los lugares donde hay transmisión comunitaria. Son casos menores, hay menos casos en el río Cuarto, pero ya se lo considera transmisión comunitaria. Y aparte tenemos que todas las neumonías también, hasta que no se demuestren los contrarios, pueden ser producidas por coronavirus. Entonces, bueno, tenemos una serie de cosas, unos nuevos desafíos que tenemos que ir viendo. Para nosotros el personal médico, imagínense que hasta los grandes infectólogos y especialistas están dudando, imagínense para nosotros, que bueno, también es todo nuevo esto. Y ahora se viene otra cosa, que es el tema del hisopo. Nosotros estamos tratando por todos los medios de conseguir los hisopos. ¿Cuál es el tema? Nosotros ayer estuvimos en el Tribu Cuarto con el doctor Rosselli, en el COE, que es el organismo y comité de organización de emergencia, de operatividad y de emergencia en este momento, que está encargado de esto. Tuvimos una reunión, una charla, bueno, viendo todo este tema. Nos han prometido la posibilidad de hisopos. No sabemos la cantidad. El lunes tenemos una reunión, también que creo que va a estar el intendente y posiblemente gente del servicio de emergencia, del personal médico, de MEC, para tener una charla directamente con todos los que estamos a cargo del tema de la salud, acá en General Cabrera, para ver cómo nos podemos ir manejando y tratar de ver la forma de que nos envíen hisopos. Porque yo sé que la gente, a veces uno escucha, trata de no escuchar, pero en las redes sociales por ahí nos insultan, nos critican. Pero nosotros no tenemos posibilidad de hisopos. Si nosotros pudiéramos comprarlo, ni siquiera eso, porque el hisopo tiene que ser avalado por el Ministerio de Salud. La muestra va al laboratorio central, no es un hisopo cualquiera, tiene una serie de pautas, tiene un líquido especial que viene dentro del tubo y hay que mandarlo exclusivamente al laboratorio central de la Provencia Corda, que es el que da el resultado final. Imagínense que nosotros, si ahora vamos a empezar a ver pacientes con 37 grados y medio y dolor de garganta, tendríamos que hisopar a medio cabrera. Eso es imposible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver primero si logramos traer hisopos, vamos a seleccionar, vamos a hacer una especie de junta médica o vamos a apoyarnos entre todos los médicos de acá, que veamos pacientes dudosos y vamos a decidir qué paciente hisopar. Usted recuerda que esta enfermedad, el 80 por ciento estadísticamente anda muy bien, hay muchos asintomáticos, cursan algunos con cuadros respiratorios leves. ¿Qué pasa? Esos pacientes potencialmente pueden contagiar a la persona de riesgo. La persona de riesgo sabemos bien que son los mayores de 65 años, que eso es fundamental, por eso es fundamental si uno tuviera un caso es diagnosticarlo y aislarlo, aislarlo dentro de un lugar que él pueda estar solo o si no tiene posibilidad aislarlo en un lugar con todo el grupo familiar, porque eso habría que bloquear ese caso para que el virus en ningún momento circule por la localidad. Este es el desafío que tenemos hoy. Vamos a ver cómo vamos a manejar. Primero lograr que nos envíen los hisopos, que vamos, ya te digo, el lunes vamos a tratar, vamos a hacer una reunión directamente con la gente que maneja el comité de operaciones de emergencia ahora en Río Cuarto. Además vamos a estar con gente de la dirección del hospital de Río Cuarto. Y bueno, vamos a tratar de definir bien ese tema porque es un tema que ahora ya tenemos que ver cómo lo vamos a manejar y ver la posibilidad de contar con algún tipo de hisopo porque en algún momento tendremos que hacer un testeo para saber por lo menos dónde estamos parados, si tenemos algún caso sospechoso, saber si tenemos casos positivos o no. Por supuesto que el paciente grave con neumonía, con dificultad respiratoria, ese paciente no le vamos a hacer hisopado porque directamente lo vamos a derivar a Río Cuarto por la gravedad de su patología, que ojalá no sea ninguno, sean los menos posibles. Esos pacientes van a entrar en protocolo de COVID-19 y esos pacientes van a ser hisopados, por supuesto, en el lugar donde se han internado. Bueno, eso es un poco el tema de coronavirus. No sé si ustedes quieren preguntar algo. ¿Cuánto hizo? ¿Hay una estimación de esto o no? Mira, por lo que nosotros estuvimos viendo ayer, en principio nos mandarían 10 hisopos por municipio. Yo considero que muy poco, pero bueno, antes que nada y eso veremos. Ya vemos, yo ya te digo, nosotros vamos a tratar de ver de qué forma optimizamos el recurso porque la verdad que es difícil. Esto yo he escuchado varias veces que estamos yendo a una guerra y nosotros tenemos pocas armas. Esta es la realidad y usted bien lo que están pasando en los hospitales grandes en la provincia de Buenos Aires con el personal de salud. He escuchado notas que realmente están muy desprotegidos, con pocos insumos. Bueno, lamentablemente la situación sanitaria argentina es complicada. Apostamos a todo, al poder insistir con el tema de la cuarentena, porque si esto se desborda, como en los otros países del mundo, va a ser inmanejable. Entonces, confiamos en que la gente, yo creo que esta cuarentena se va a ir liberando, pero yo tengo entendido y por lo que yo pienso y considero, es imposible que haya espectáculos masivos, por lo menos hasta agosto o septiembre. Hablamos de confiterías, hablamos de por supuesto de la parte de colegios, escuelas, universidades. Eso yo lo veo, es más, es lo último que va a volver. Posiblemente se va a ir liberando la parte de los comercios. Se entiende la situación, como hablaron esta semana. Es muy complicada la situación económica, porque esto va todo de la mano. Pero bueno, eso ya es potestad del ministerio, del decreto presidencial, que rubro se van a ir habilitando. Desde el punto de vista de la salud, yo creo que cuanto más cuarentena se haga, menos posibilidad que el virus, como siempre hablamos, que los casos sean masivos, que ahí sí el sistema de salud no los va a poder contener y lamentablemente, ojalá no me equivoque, que no pase lo que pasa en los otros países grandes del mundo. Nosotros, la ventaja que tenemos, entre comillas, porque este es un virus que ustedes verán que hace desastre en los centros urbanos importantes. O sea, la densidad poblacional es muy alta. Imagínense usted que entre Capital Federal y Gran Buenos Aires vive casi la mitad de las personas de la Argentina. Entonces, ahí es un lugar muy, muy propicio para contagios masivos. Nosotros, por suerte, acá es menor. No quiero decir que estamos exentos, pero ustedes ven, por ejemplo, que en Río Cuarto, o en la zona, son casos por ahora puntuales, que se van manejando. No son casos masivos. Si se produciera lo otro, bueno, sería inmanejable. No sé si usted... El tema del enredo, doctor, no va a decir que hay... Ah, no, le quería preguntar con respecto, porque hay muchos también, que esto es como ser tan nuevo, por ahí no está bien aclarado. ¿El uso del baño también puede ser transmisor del virus? Del baño. Sí, está descripto en algunos casos, por eso, vos vas a escuchar cosas todos los días, opiniones. Es más, hasta escuchás opiniones distintas, porque a veces uno dice una cosa, uno dice otro. Está descripto en algunos casos de transmisión a través de heces de materia fecal del virus. Entonces, por supuesto, hablamos, como en medicina no hay 100%, el 90 y pico por ciento, no va a ser así, pero puede haber algún caso, por eso la desinfección y el uso de lavandina es importante en todos los ambientes, incluido el baño. Las manos también, por supuesto, son transmisores del virus. Es un virus que lamentablemente tiene un poder de contagiosidad altísimo. Los hisopados en fosas nasales dan un porcentaje mucho más alto que cuando se hisopaba en casos de gripe A. La gripe A no era tan, el contagio tan masivo y la letalidad tampoco. Pero bueno, es lo que nos toca en este momento. Y bueno, otra cosa que quería decir, si nosotros vamos a disponer algún momento de hisopos, por supuesto que tenemos que llevar mensaje bien a la población, porque yo entiendo que a veces hay gente que nos van a exigir, imagínense, cualquier, si nosotros nos vamos a odiar por protocolo, 37 y medio, dolor de garganta, y si llegamos a tener circulación comunitaria del virus, vos decís, habría que hisopar a todos. Sí, posiblemente sí, pero es imposible tener tantos hisopos y es muy difícil enviar, por decirte, mucha gente, porque si no puedes enviar 100 personas de cuarto a hacer un hisopado por un dolor de garganta. Muchos casos van a pasar subclínicos o con mínima clínica, pueden haber casos positivos, por eso yo también digo que los casos que dan en la Argentina no son reales, porque no hay testeo. O sea, nosotros en la Argentina hablan de, creo que dos mil y pico casos positivos, eso yo creo que hay que multiplicarlo por cuatro o cinco, porque no hay sopos para tan... Si vos harías... ¿Qué pasó en Chile? ¿Por qué fue la polémica? Chile llevaba, cuando Argentina llevaba testeado 20 mil, Chile había testeado 80 mil. Entonces, claro, tenían una mortalidad un poco mayor, pero un porcentaje de población era mucho menor, porque ellos tenían mucho más test que nosotros. Por eso hubo esa polémica esta semana. Bueno, entonces vamos a tener que manejar el recurso como podamos, es un nuevo desafío, es muy complicado. Yo espero que, bueno, tengamos la paciencia y la sabiduría para poder controlar y llevar bien todo esto adelante. ¿Cuán importante es eso, Pablo? Porque, bueno, como bien decías, destacar esto, hay que quedarse en casa, porque si ahora hay casos asintomáticos, estamos contagiando y no lo sabemos. Claro, exactamente. Si el virus logra entrar en una fase comunitaria, es más, te diría que muchos van a pasar. Lo que pasa es, ¿cuál es el otro tema también? Que ahora empiezan a venir las patologías respiratorias comunes de todos los años. Entonces, el resfriado común, que mucha gente lo tiene. Imagínense si ustedes todos los resfriados o febrículas tuviéramos que hacer lisopado. Es imposible. Y proporcionalmente véanlo en unas ciudades grandes. O sea, imagínense lo que es en las ciudades grandes. Nosotros que somos una población relativamente chica. Entonces, bueno, tenemos que tener bien, yo soy partidario de que si nosotros logramos tener los lisopos, los vamos a centralizar acá en el hospital y vamos a discutir el caso clínico directamente, a ver qué paciente vamos a lisopar. Por supuesto que nos da también un tiempo de decir, bueno, empezó con una fiebre, porque quizás muchos virus empiezan un día o dos y la fiebre cae. Puede ser coronavirus o no. Por supuesto que vamos a poner el ojo en los pacientes, ni hablar en los pacientes con factores de riesgo o mayores de 65 años, que no van a ser la mayoría, afortunadamente. Pero bueno, ahí vamos a discutir, haremos una especie de junta médica para decidir bien qué caso se va a lisopar y qué caso no se va a lisopar. Por supuesto que está la posibilidad de que la gente que en forma ambulatoria quisiera ir a Trio Cuarto a hacerse un lisopado. Si el caso lo da, nosotros podríamos ponerlo en protocolo y mandarlo al hospital de epidemiología en Río Cuarto para que se le haga lisopado. Por supuesto, previa consideración de la infectóloga, porque imagínense en Río Cuarto la infectóloga es la que decide, lo mismo que me llamaría, los lisopados tienen que tener todo el aval de la infectóloga para decir qué se lisopa y qué no se lisopa. Doctor, el tema del dengue, ¿hay dos casos sospechosos en Cabrera? Sí, en realidad esta semana tuvimos dos casos, porque bueno, es como yo decía, el tema del dengue pasó a segundo plano, el dengue el 90% es una enfermedad transitoria, sin tratamiento específico, que se transmite solamente con la picadura del mosquito y pasó a segundo plano por a través de esta pandemia. Si no, si no estuviera este tema del coronavirus, estaría mucho más en boca de todos. Esta semana tuvimos dos pacientes, dos masculinos, que entraron en protocolo, clínicamente están bien, con todos los síntomas de dengue, sin síntomas respiratorios, por eso no se indicó hisopado, porque fueron fiebres, con dolores articulares, dolores musculares, dolores abdominales, cefalea, bueno, todos los síntomas que da un dengue, en este caso son dengues leves, andan muy bien con tratamiento ambulatorio, en este caso se hace serología, o sea, se saca sangre, no se has hisopado, por eso también, yo digo, no todas las fiebres, cuando vos tenés, tenés que tener fiebre y un criterio clínico para hisopar, porque no todas las fiebres se pueden hisopar, en este caso, cuando vos tenés fiebre, dolores articulares, mialgia, es un caso sospechoso de dengue, entonces ahí se hace la serología de dengue, eso va a demorar dos, tres, cuatro días, si se confirma en algún caso positivo, por supuesto lo vamos a avisar, y ahí lo que se hace es la desinfección de la zona para el control del vector, nada más, la enfermedad cursa en buen estado general, con tratamiento sintomático, y salvo complicaciones, no se lo deriva ni se lo interna. Bien, ¿puede tener complicaciones una persona que esté afectada por el dengue? Sí, hay casos descritos del dengue grave o del dengue hemorrágico, pero bueno, esos son mucho más raros, son cuadros mucho más graves, por supuesto, que necesitan internación, y llegado el caso transfusiones, tratamientos en internación con terapia, incluso con mucho más, digamos, tratamiento y mucho más cuidado, pero bueno, ese gracias a Dios es el que menos se ve, la mayoría es el dengue leve, que no deja ser un cuadro virósico como todos, lo que pasa es que, ¿cuál es el otro tema? Todas estas enfermedades son muy parecidas a los síntomas, entonces, por eso hay que valerse la serología, la serología demora unos días. La serología, acá uno, al margen del resultado, uno tiene que valorar la evolución clínica del paciente, si el paciente está bien, está estable, al no tener un tratamiento específico, decir, no, no lo tengo que derivar porque no hay una droga que haya que hacerle, se hace tratamiento de sostén, tratamiento de sus síntomas, y se espera la serología, por supuesto, son casos que están notificados al ministerio, nosotros cuando tenemos casos sospechas, hacemos una notificación, la pasamos a epidemiología en Río Cuarto, y tenemos que confirmar el diagnóstico para, digamos, ver qué es lo que se hace. No los derivamos, en este caso, a hacer la serología porque consideramos, hablamos con epidemiología en Río Cuarto, de no movilizar al paciente con todos estos problemas, tratar de que el paciente no se moviliza, y la serología de dengue sí se puede hacer la extracción acá y se envía la sangre al laboratorio de mayor complejidad. ¿Están en casa estos pacientes? Sí, están en domicilio. Uno estuvo internado unos días por un cuadro febril, por la fiebre, estuvo un día, evolucionó bien, y ambos ahora están en domicilio. ¿De cuándo llegan los resultados? Posiblemente, hablar del bioquímico, posiblemente estén entre lunes y martes. Demoran 4 o 5 días porque eso es un análisis que no se procesa acá, se va a un laboratorio que da la serología, bueno, y eso determina sí o no, esto es claro, no es ni 50%. No es un ciclo negativo. Exactamente, se hace la inmunoglobulina M, que es la tractante de fase aguda de la enfermedad, y ahí gozamos eso y vemos si el caso da positivo, por supuesto que se actúa en consecuencia. ¿Puede quedar algún tipo de secuela? No, no, en este caso no, no. En un dengue leve no, el paciente tiene que andar perfectamente bien, por supuesto, uno va a estar atento, va a ir siguiendo la evolución, pero tiene que andar tranquilamente bien. ¿Tienen relación estas personas? No, 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 no. ¿Una persona puede contraer un dengue ahora y después de acá un par de años de nuevo? Depende, hay distintos subtipos de dengue, esos son los casos, si vos has tenido un dengue con un subtipo y te pica otra vez un mosquito con otro subtipo, ese tipo de combinaciones son los que a veces generan el dengue grave, puede pasar porque hay distintos subtipos dentro del dengue, del virus, hay distintos, como decís, bueno, el virus del coronavirus, gripe A, influenza, bueno, el dengue también tiene una variedad de subtipos de virus que pueden reinfectarse. Bien, ¿y es real que la segunda vez es más grave que la primera? Si se combinan a veces distintos subtipos, sí, está descripto que puede pasar que sean casos de dengue grave. Acá en Cabrera no es zona endémica de dengue, pero bueno, como está muy, muy en la provincia, muchos lugares, lamentablemente pasó un segundo cano y bueno, quizás sea lógico porque nos está devorando el otro tema, entonces yo creo que si no hubiera estado el tema del coronavirus, este es el año que más complicación y más incidencia de dengue hay en la provincia. Bien, y aprovechar tiempos de cuarentena que estamos en casa para descacharrar y evitamos... Sí, sí, usted ven el clima, como está todavía tenemos un clima otoñal y usted vio la cantidad de mosquitos que hay en todos lados, creo que se está hablando esta semana de volver a fumigar, la fumigación a veces no es efectiva, es más, uno de estos pacientes creo que ha tenido una incursión a zona rural que manifestó que se pueden haber picado los mosquitos ahí, entonces es imposible controlar ahí esa zona, pero bueno, o sea, el mosquito es impresionante la cantidad, usted ve ahora la cantidad de mosquitos que hay, bueno, entonces en este momento el dengue es un problema que hasta que no vengan los fríos severos lo vamos a tener. Gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes y cualquier duda y cualquier cosa yo les estoy avisando.